Vamos a reaccionar por primera vez a la canción de Paulo Londra, la Bizarrap Music Session 23, parte 1, parte A, número 1, llamadla como queráis porque al parecer se sabe por ahí que hay dos sesión 23 de Bizarrap, no sé si será de Paulo Londra las dos o si será con Mike Tower, la verdad no tengo ni idea. Así que chicos subamos la música a tope, vamos a subir las calidades y reaccionemos a ver qué tal está, me espero un Paulo Londra, rollo home run, rollo desahogo, rollo todo lo que ha pasado, la verdad no sé por dónde va a tirar. Así que chicos, Paulo Londra, Bizarrap Music Session, hashtag 23, vamos a ver ya. A ver qué tal está, joder, madre mía que ojitos, Paulo Londra, Paulo Londra. No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó, no entiendo por qué vienen si ante nadie vino, hostia. Empieza fuerte. Uff, la base. El beat, amigo. Volví. Dios. ¿Vos? 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 Guau, literalmente es flow Pablo Londra, eh. Me encanta cómo suena, tío. No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Uff. Hostias. Ojo. Os habéis fijado en el... No sé si me he dado cuenta yo solo, pero... Pone 23 en el aire acondicionado, estoy ya loco. Elbiza haciendo las cosas a posta, eh, que ahora está loco. Literalmente como... Ojo. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Vos? Nada, 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 nada. El quinto escalón. ¿Vídeo qué cojones? Y a tus bandas de embusteros que dicen que es raperó. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que sí, hay dinero, es porque Limán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre lo uncleo. Nunca van yo que mirar para adelante sin error. No maldito que 죄jo su de mierda que molesta. Como un bocón que no acepta que hay ejemplo. Y el ejemplo va a ser yo. Sí. El ejemplo va a ser yo. Ojo, tira era, ¿no? Sí. Eh. El ejemplo. El ejemplo va a ser yo. Lo siento que yo. Porque haciendo aquello Tío, es muy canción Como que Ha vuelto Un poco Flow Resurgir del Fénix, ¿no? El putísimo León con Flow Volvió Lo he tenido que pasar muy mal, ¿eh? Ojito, claro ¡Dios! Llevaba sin escuchar lo de Paulo Londra Era por mí, claro que sí Nada, el beat de Biza Increíble Se abrazan Posan Increíble, tío Que esto haya salido ya, tío Y le sale ahí una pequeña como lagrimita, ¿no? Increíble, tío Súper, súper guay, tío No sé realmente las críticas de la peña O sea, la canción me encanta Lo digo totalmente en serio Bizarra, Paulo Londra Yo soy muy fan de Paulo Londra Yo sé que esto es Hablando sobre lo que le ha pasado Por así decirlo Tirándole un poco a la peña Que le ha jodido un poco la carrera Pero bueno, que vuelve más fuerte Que le sigue gustando Y que va a seguir demostrando lo que es Paulo Londra Y yo sé que aunque la gente diga Bueno, esto no Es que le han metido tanto hype a la sesión 23 Porque realmente Esta sesión debería haber salido hace mucho tiempo, ¿vale? Le han metido tanto hype a la sesión 23 Por el tema de que No podía sacar música Entonces no podía sacar la sesión 23 Por eso Se saltó Biza De la 22 a la 24 Se la ha guardado Paulo Londra Sabemos que va a haber Dos caras, ¿vale? La cara 1 y la cara 2 O la parte 1 y la parte 2 De la 23 Igual se esperaba más un hit Que un buen tema Me parece un buen tema, la verdad Porque siento que eso No sé Me mola O sea, es pegadiza Seguramente si la escucho más Me va a gustar mucho más Porque a mí, Paulo Londra Pues soy un fan, la verdad Soy muy fan Ha sido mi cantante favorito Desde que lo llevo escuchando Que si cámara lenta Condenado para el millón Todo ese tipo de temazos Que sacaba antes O que ha sacado Como el disco de De Home Run Con Adán y Eva Y todos esos temones Que ha sacado Lo ha demostrado Sacó Party Sacó Tal vez Ha sacado muchos hits Pero es un poco más Un tema más personal Yo creo No es tan Buscado para que la gente Lo escuche en una discoteca ¿Sabes? O lo que sea Pero me parece la hostia Creo que El beat lo ha carrileado De locos El señorito Bizarrap Y creo que Lo ha llevado bastante bien Paulo Es flow Paulo Londra Si no lo entiendes Es normal que no te guste O que de alguna forma No lo sientas Como lo puede sentir Alguien que Sigo conoce Su estilo de música En mi caso Yo sí sé Como es Paulo Londra Sé el ritmo Y el estilo Que lleva Y me mola Por eso O te puede gustar O no te puede gustar Esto es así Pero bueno No lo entiendes